Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Si tocan 4 hielos negros o 7 hielos negros repetidos y no repetidos, o sea que hay que contar los hielos negros, de todas formas me pareció que en 106 alfa packs que toquen 4 hielos negros es un poco difícil, pero bueno. Se sorteara un élite, dice que es alcanzable porque además se incluyen los pases de batalla, eso se incluye los packs de pase de batalla. Dice que un saludo a todo mi clan, que te siguen siempre, los mancasos se llaman, de Perú y Argentina, pues mira, saludete para ellos. Y una mención especial para el maceta, que no cuida su espalda y siempre se colan por el túnel, alguien no vigila bien la posición. Además está enamorado de Wama y abusa de su dispositivo. Dispositivo. Vale, pues vamos para allá. 8 repetidos y nuevos o 5 nuevos. Vale, uno más, perdonad. Porque dice que hay muchos más alfa packs, claro que hay más posibilidades. ¿Os ha quedado claro? Entonces vamos a abrir esta cuenta y si tocan 5 hielos negros nuevos u 8 repetidos, habrá un sorteo. ¿Dónde sale el sorteo? Si sale, porque igual sale, pues aquí, en Twitch. Vamos allá, chicos. Va. Mira, empezamos con un llorito negro. Mira, hay un pato. Lo veis, está guapísimo. Vale, Wind Bastion para Kasen. Os voy a poner aquí en el... Para que salgáis. Podéis saludar a YouTube, porque como saldréis en YouTube... ¿Cuándo saldréis? Pues buena pregunta, no sé cuándo subir este vídeo, pero aquí estamos. Venga. Ojo, 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 ojo. Hola, YouTube. Vale, vamos para allá. Está grabando, ¿no? Sí. Dios, también hay una cosa que me... Lo he dicho yo creo que en todos los vídeos de alfa packs. Tardan mucho en abrirse los packs. Ya lo tiene. No lo tenía este. Bueno, hemos estado viendo la cuenta y es que la tiene a full de cositas. Qué raro que no tenga esa skin. Es súper típica. Va, 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 va. ¿Hielo negro? Nada, tío. No estamos teniendo suerte. Que se sortea un... Elite si tocan hielos negros. Vamos, 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 vamos. Media hora para abrir un alfa pack. Vamos, vamos, vamos. Venga, no es que ahora garbanzos. Migo, ¿tú sabes por qué me aparece que tengo en el INVI cuatro packs? Pero en el juego solo me llegan los dos. Está bogeado, ¿vale, chicos? Maldita Laura. Vamos, venga, va, va, va. Llorito negro, chavales. Bueno, ya lo tiene. No sé. Venga, va. Legendary. Bueno, pues el de Bijil, not bad. Not bad. De momento... Quiero cositas que no haya visto. Que esto en los directos ya lo hemos visto. O sea, que tía, pa'l jackal. Es bastante bonita esta skin. Pero no es un hielo negro. No me gusta la pizza con piña. Dejad de mentir. Vale. Vale. Nada, de momento. Nada. Es verdad. Si venís a Twitch os vamos a invitar a pizza. Para el próximo pack opening. Sí, la verdad es que no están siendo buenos alfapacks, como dice por ahí Oscar. Bueno, esto está bien. Pero yo estoy buscando... Como me han hecho lo de los hielos negros, estoy buscando los hielos negros. Nada. ¿Quién usa...? Bueno, yo uso esas copetas, sí. Ojo. Ahora, ahora, ahora. Nada, tío. Han tocado mazos de elficos. De épicos. Delficos. De épicos y no... Bien. Y no es duplicado. Primerito, ¿eh? Primerito. Y además... No, es que... Yo quiero un hielo negro para esta escopeta, ¿eh? Fuera bromas. No me toca nada elfo. Ya sabéis. Nombres hielficos. El del bar. El del gas. Todo el mundo a poner nombres de elfos en el chat. Ojo. El del bar. El del ron. El del gas. No sé. Seguro que hay un montón por ahí. El fuano. El fisa. El fisa. El del vecino. Mira, el chaquete ya lo tiene. Tiráis lo del no porno, ¿eh? Ah, el chaquete ya otra vez. El malapoca. No tiene que ser el del. Vale, va. Un hielito negro. Si tocan cuatro más... Uy, ¿esta? Yo esta. Arriba. A ver. Pruna digital. El finillo. Oye, no están siendo unos alfa packs muy... Muy épicos, ¿eh? Solo un hielo negro. Sin más. Vale. Mira, Tenwave está buscando a alguien para jugar ranked. Es plata. No he dicho ni región ni consola, pero bueno. Ya lo tiene. Bueno, eso estaba bien porque era épico. A ver. Mira, Laura. Gente de YouTube, os quiero. Pero luego bien que no aparece por ahí, ¿eh? Que es un search por un alfa pack o cómo va esto. Vale, Elita. Joder, nos están tocando épicos ahora, ¿eh? Ese era drit. Es que era canario el campo. Mira, ¿qué juego te llama la atención al mismo nivel que Rainbow Six? Al mismo nivel, actualmente, ninguno. Estoy esperando a que otro me llame la atención. ¡Oh! Tío. Me va a dejar de tocar patatas. Me he perdido mi suerte hasta en esto, ¿eh? No sé para qué hago esto en Twitch. Solo están poniendo sonidos para trolear. Es que no lo sé, gente de YouTube, no lo sé. En general te gustan los juegos de Tom Clancy's. Esta está bonita. No sabría decirte, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Dos hielitos negros sin duplicar. Let's go. Vamos a ver cuántos alfa packs quedan. ¡Ojo! Mira. Pues ya han tocado dos. Hay 104, ¿eh? 104 y llevamos dos hielos negros. Venga, va, 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 va. Qué suerte, tío. Experto tirador. ¡Ojo! Y tampoco lo tenía para el Jager, ¿eh? Joder, le han tocado dos skins que no las tenía. ¿Estáis poniendo imágenes de waifus? Puedo poner un emote de una waifu, ¿eh? Porque cambiar el modo taco y poner... Y poner caras esas... No, Mark, ¿de quién es ese emote? Es de Polo, seguro. ¿Esta es Polo? Ah, no, es Dibai. Dibai. Nada, 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 nada. Vamos. ¿Puedo hablar un rato con la Zeta? Pues hay una carta que es para eso. Mira, gente de YouTube, sigan a Meavel en Twitch. Es que no hace caso los de... Esta es muy bonita. 410 cupid cal. Bien. 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 ¡Ojo! ¡Uh! El de servicio de limpieza. Este lo tengo yo en PC. Este está muy guay, ¿eh? Y el Vigil casi tiene la skin completa. Si le toca la cabeza, me toca la skin completa. Oh, este es muy bonito también, pero ya lo tiene. Se mola mucho. Mira Instagram. Te mandé una cámara de Valky. Y pásamela por Discord. Los spots los veo en Discord, chicos. Vale. Seguimos. Vale. Hoy es 8 de febrero. Solo es para ver... Nada, este vídeo lo voy a subir técnicamente pronto. Lo colaré por ahí. Porque ya que le he abierto los alfapacks a nuestro queridísimo Rodrigo, lo mínimo es que lo vea lo antes posible, ¿no? No es plan. Pero vamos. Los vídeos que se están subiendo ahora a YouTube son de la actualización pasada. O sea, que imagina... Tío, ¿me vas a dar hielos negros o no? Juego. ¡Bien! ¡No! Vale. Dos hielos negros, uno duplicado. Vale. ¡Ojo! ¡Vale! ¡No! Vale, dos hielos negros, dos duplicados. O sea, dos normales, dos duplicados. Cuatro en total. Si tocan otros cuatro hielos negros, ya estaría, ¿no? ¿Eran ocho? Dije ocho, ¿no? Sí. Ocho nuevos o repetidos. Cuatro hielos negros más y se sortea un elite, ¿vale? Lo sortearemos aquí en Tevich. ¿Cuántos alfapacks tenemos? 74. 74. Cuatro hielos negros. Hemos abierto... Hay posibilidades, hay posibilidades. Hemos abierto 160 packs, ¿no? Hay posibilidades. Son bajas, pero las hay, las hay. Es posible, ¿eh? Todo el mundo, perritos bailando, los que seáis subs, sobre todo. Que eso da suerte, de verdad, os lo digo. Es como beber agua. Hay Fran, ¿eres pesimista? No, lo siguiente. Un looking. Hemos perdido un épico. Eso es este, que no hay perros bailando. Uy, este está bonito, ¿eh? Para ser azul. Y sé que va a ir al revés ese perro. ¡Eh! 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 ¡Se viene! Si toca... ¿Cuántos hielos negros? Llevamos tres, ¿no? Llegan cinco. Si tocan dos hielos negros... O sea, dos hielos negros o tres. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Mucho hielo negro de pistola, ¿eh? Los perritos han funcionado, yo os lo he dicho, ¿eh? Ahora, ojo. ¡Oh, precioso, eh! Es genial. Este es muy bonito. Lo que pasa es que creo que tiene la Ivana Elite, pero bueno, es muy bonito. ¡Oh, qué susto, hombre! Oye, pues este está guay, en plan... A mí me gusta este casco. A mí ese casco me gusta, ¿eh? Al Capitán Pepsi, pues un saludito para él. ¡Ojo! Venga, va, va, va. Es viable, ¿eh? Es viable. Es muy viable. Es muy viable. Vuelvenme cara a su guu. ¡Uh, uh, uh! Vamos a cambiar, que no está funcionando. Todo el mundo carita a su guu. Vamos a invocar el poder otaku. ¿Vale? Poder otaku. Por favor, danos épicos. Que el chat quiere élites. Quiere élites. ¿Sabéis cómo vamos a sortear el élite, no? Hay quien le salga la tula más grande en el chat. ¿Os imagináis? El Pikachu ese. Vamos. No está saliendo, ¿eh? No está saliendo. No está saliendo. No está saliendo. Se nos viene el pozo. Se nos viene esto un poquito al pozo, ¿eh? Se nos está viniendo abajo. Lo que no sé es si habremos abierto ya los alfapacks del... Vale, 50 alfapacks. Vale. ¿Cuántos hielos negros eran? Ya se me ha olvidado. Tiene que tocar dos o dos nuevos o tres en total, ¿no? Vale. Vale, vale. Mi cara por ahí. Venga, venga, venga. Vamos. Mira, Kao se ha unido a Twitch, ¿eh? Eh, Sanji, que tiene sus propios motos, ¿verdad? Vale, 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 vale. Anda, este lo dan en alfapack. No lo sabía. Este mola un montón. No sabía que diesen esa skin en alfapack. Mira, Fran, ojalá salga un hielo negro. Este casco me encanta. Me parece de los más bonitos de Thatcher. ¿Sabéis qué pasa? Que Thatcher es un personaje que está siempre baneado. Pero, ahí está. No me deja mirarlo por Insta. Me dice que es muy grande el archivo. Por Insta, por Discord, será. Pues intenta subirlo a YouTube o algo y lo envías como link. Vale. Venga, va. Tío, le ha tocado los dos. Vamos. Tío, esto es amarillo. Ubi, recalifica tus cartas. Mira, esto es muy bonito. Recalifica tus cartas. Me encanta. Se llama cartón protector. Víctor, o sea. Guay, no. Y Sofía. Vale. 34 alfapacks para 3 hielos negros. O 2 hielos negros nuevos, chicos. Hola, guapas. Es que no. Las esperanzas de Kain. Las esperanzas de Kain. ¿Quién usa esa escopeta? Bueno, yo porque me tiráis carta. Pero, ¿quién usa esa escopeta? Bueno, chicos. ¿Qué ha pasado? Le he dado atrás, ¿no? Ojo. Ya, eso es verdad. El opening de... Tío, no. Están saliendo muchos épicos y no salen hielos negros. Es que también yo abrir alfapacks con el D. Con la suerte que estoy teniendo en Rankeds últimamente. Pues como que no, ¿no? Vale. 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 Ojo, el hielo negro para la cae. También te diré que potra la peña. Vale. Vale. Un hielo negro más. 25 alfapacks. Es más que viable. Y más si ahora vienen los del Season Pass. Que no sé si los habremos abierto ya. O sea, los del Battle Pass. ¡Qué guapo el gato! Lo siento. Es como mi perro. Bailando. Vale. Esa cabeza está tremenda, ¿eh? Venga, va, 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 va. Oye, esta skin mola, ¿eh? Yo quiero una skin guapa para el arma de Frost. Que no tengo ninguna. Llevo la del evento. ¡Ey! Casi. Venga, va, 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 va. Común, tío. Estoy temblando. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Pero está muy guapo ese uniforme. Va, va, va. ¿Qué diferencia hay con el básico? Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 15 alfa pack. Vale, 14. Joder. Es que encima... Es que no, es que o toca un hielo negro. ¿No es repetido? ¿Qué? O toca un hielo... Es que ya que toquen dos hielos negros ya es prácticamente imposible. Bueno, puede ocurrir, ¿eh? Tiene algún pack opening que he hecho. Vale, otro epic. Estamos teniendo mucha suerte con los epic. Tío, venga. Juego. Escúchame. Hay 913 personas esperando a que toque... Un hielo negro. ¿Cuántos quedan? Ay, mamá. 9. Venga, esto está muy guapo. Me alegro por Rodrigo. No, esto está muy feo. Y encima es duplicado. Pero... No, como un no. 7, ¿no? ¿Quedan 7? Ay, no sé cuántos quedan. Pierdo el... Madre mía, mi memoria. Si tengo mala memoria para las cartas, para saber cuántos alfa packs me quedan. El Black Ice de Glass creo que lo tiene, ¿eh? Ese no tiene que tocar. Tiene que ser un Black Ice todo raro, tío. En plan... Yo qué sé. Para el alma de la Frost. Vale. Flores, el amuleto lo dan al día siguiente. De ver... El stream, ¿vale? Los drops los dan al día siguiente. 3 alfa packs. 3 alfa packs. Vale, vale, vale. Podría ser. ¡Vamos! ¡Vámonos, chale! ¡Vámonos! 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 Y en la última... ¡Vámonos! Y encima para la secopita de los sas... Os van a regalar un élite. Alguien de echándose a quien, pero alguien lo tocará un élite. Ahora lo de YouTube. Ya verás cómo vienen corriendo para Twitch, para... Ya verás. Ya verás cómo vienen todos corriendo. Ya verás, ya verás. Ya verás, ¿eh? Ya verás. Ya verás. Y encima, como toco otro hielo negro, me descojono. No, esto ya no se toco antes. Tres épicos al final. Pues está muy guapo. Ya lo tienen. Tremendo. Vamos. Tenéis hielo negro, chavales. Tenéis hielo negro. ¿Vale? Tenéis hielo negro. Hablaré con Rodrigo y le diré que vaya preparando. Pues hala. Vale, pues vamos a abrir los alfapacks. Como no hay... Como aquí no hay nada de apuesta, si queréis hacemos... Hacemos una apuesta de... Esto va a ir también para YouTube. Va a ir después del otro pack opening. ¿Vale? Y si queréis hacemos una apuesta de hielos negros, en plan de con Miguel Pesos. Bueno, a ver. Marcus nos dice lo siguiente. Hola, Miguel. Espero que te encuentres bien. Aquí está mi correo y contraseña, que no lo voy a decir. Más de 200 alfapacks. Correcto. Me gustaría que me dieras consejos para crecer, como tú, en mi canal. No es spam. No importa si no pones el vídeo, pero ahora deciría consejos tuyos. Pues... Marcus, hay que comprarse una webcam. Vale, a seguir a Marcus. Chief Marcus se llama, ¿vale? Marcus con un 4. Aquí. Y Chief de Master Chief, ¿sabéis? Si le pudiera enviar un saludo a mis amigos y a mí, por favor. Claro, pues un saludete para Marcus, para Abraham, para FushFush, para Pelitos, para... Y para Marcus, vaya. Gracias si se llega así, crack. No puede pasar clip. Lo pondré en mi canal. Durará dos minutos para ti, mi güey. Vale, pues genial. Pues muchas gracias. El pack del eSport te lo voy a dejar ahí. Y vamos a abrir, ¿vale? Si queréis hacer apuestas. Son 200 alfapacks. Yo diría 5 hielos negros. ¿Vale? Si queréis hacer apuestas en el chat, más de 5 hielos negros o menos. Adelante. Vamos para allá. Podéis aprovechar para... Como se ve en el chat, chicos... Ponéis la pol... Ah, bueno, la estáis creando. Podéis aprovechar... Voy a parar hasta que la pongáis. Y como sale en el chat, podéis venderos como... Como pareja, en plan... Oye, podéis poner... Oye, pues mira, yo soy moreno. Me gusta acertar. Le estoy buscando a alguien. O sea, podéis aprovechar para buscar a vuestro amor en el chat, ¿vale? En plan... Mira, el primer hielito negro. Sí. Oye, está tocando lo mismo que en la otra cuenta, ¿eh? Pongo yo la apuesta. Voy a poner yo la apuesta, ¿eh? Porque no me la ponéis. Ahí está. Predicción iniciada, chicos. Voy a quitar la música, ahí está. A ver, dame un segundo que tengo que cerrar la música. Vale, ya está. Y seguimos. Ah, ya lo tiene. Alguien de Chile. Estáis ahí apostando, ¿eh? Os tengo ludópatas perdidos. ¡Vamos! Ahí va. A ver qué le va tocando. Sin más. Como pierda más puntos, me mato. ¿Has apostado? Vale. Uy... Los que habéis apostado que no tocan hielos negros, estáis contentos, ¿eh? Vamos a predicar. ¿Por qué no ha hablado el bot? Hola, mis amores. ¿Estáis viendo Rainbow Six solo? Os hice a Don Miguel el streamer de alta calidad. Eh. Hace el casito. No ha sonado, no sé por qué. ¡Hala! Este, qué guapo, ¿no? Vale. Nuevo sueño húmedo para mi cuenta de PC. Acordaros. Quiero esto, porque más es para el arma que uso en Ikku y en Namaru. Sueñito húmedo desbloqueado. Ya, no sé por qué no ha sonado. Tendría que haber sonado, ¿eh? Lo tengo puesto. No sé. Bueno, le ha tocado el carabombín. Pero esa skin es una patata, porque se te ve por encima de las... De las cosas. Esta a mí ha tocado antes también, me parece súper bonita. Esa skin para la pistolita de maestro. Caldero de oro. Caldero de oro. De oro el caldero. Y mira. Yo busco una waifu 2D que me diga Oni-chan. Y ir de plástico. La verdad. Me llamo David y busco una chica que juega en PC y play a Remusics. Otro tipo de juegos que le gusta la electrónica o la programación. Para contactarme por Twitch ya tienen mi D. ¿Eh? Chicas. Ya sabéis. Safari. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Mmm, cuero. Como le gusta Faraluro 0-0, látigos de cuero. Vamos. Bueno, pues una cabeza para maestro. Ojo. Aquí podría empezar a caer. Uy, vale. A ver cómo están las apuestas. Las apuestas están... Uy, están bastante igualadas. 61% del chat con una apuesta de 49.000... Uy, qué guapa está esta, ¿no? Qué pena que sea un arma que no usa ni mi abuela. Pero está guapísima. Me encanta. Es que a mí los camos así punks me encantan. Vale, 61% del chat con 49.600 monedas apostadas. Dice que tocan 5 hielos negros o más. Esta está tremenda, ¿eh? Y 39% del chat con 32.000 monedas dicen que tocan menos de 5 hielos negros. Y de momento va ganando los que han dicho que menos. Ojo. ¿Jugarás luego? Sí, ahora cuando acabe el pack opening juego un poco más, que ya me he despejado. Que es que... Es que... Busco novio, preferiblemente que tenga brazos y piernas. Ya sabéis, chicos, si tenéis brazos y piernas, Laura os está esperando aquí en Twitch. Y si sois waifus 2D, pues Fran os está esperando. Y si os gusta el Rainbow Six y esta programación en Play, jugáis en Play y en PC. Y la música electrónica, David Relativo está ahí. David no tiene piernas. Pues nada, descartado. Hola, mamá. Vale, turbulencias. Pues sin más. Busco novia que me compre una PC Gamer y me saque de Latinoamérica. Pues si alguien de España, esa chica y tiene dinero para un ordenador y quiere sacar a Bruce de Latinoamérica. Está bien, ¿vale? Ese ya lo tiene, repetido, Marcus. Dame suerte para el examen de mañana que no he estudiado nada. Pues mucha suerte. Nada más por duplicado aquí y en YouTube cuando suba este vídeo. Vale, invasores. Busco novia que le guste el fútbol. Futboleras, Alex, metro noventa, rubio, ojo platino. Precioso. Si yo fuese homosexual del tirón con él. Esa, el back me mola. Nada. Buenísima. Sledge estilo chibi. Como no, calvo como Alex Polo. Ya tenéis clip para mandárselo. Busco novia que me dé papeles para USA. Dani quiere ir a pegarse tiros a... Bueno, voy a callarme que esto va para YouTube y luego me banean. Hola. A ver, a ver, a ver, a ver, es feo, pero es diferente, ¿sabéis? En plan, lo típico de... ¿Qué te dicen las mamás? En plan, ay, tú no eres feo, que eres diferente. Pues eso, en plan, es diferente. Por lo menos se le ve el bigotillo a Mozi. Sí, Mozi tenía cara de estar llorando ahí. ¿Cuántos hielos negros van? Cero. Nunca he visto la cara de Mozi. Hombre, hay una skin del Six Invitational del 2020 que va con la gorra para atrás y va con gafas de sol nada más. ¿No? Algo así. Busca a alguien que me rasca la parte inrascable de la espalda. Tío, ¿yo me puedo rascar toda la espalda? La parte es exacta. Uno de los dos packs de Limby, yo doy amuletos, chicos, de Limby. No diga que me busquen, que me compren manos para las aires de bronze. Vale, chavales, no, no, iba a decir que pusieses una cosa en el chat, pero no, porque luego me banean. No, 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 está bien así. ¡Vamos! Ya está. Best skin ever. Best skin ever para Marcus. Ya está, Marcus. Ese platino 2, con esa skin, es platino 1. Busco hielo negro. Vale. Busca el centro europeo. Bueno, sin más. ¡Ojo! Oye, los que habéis apostado lo del hielo negro, ahora mismo estáis llorando en una esquina. O sea, llevamos ya más de 50 alfa packs y no ha salido ni uno. O sea, lo del, lo de Rodrigo anterior ha sido una chiripa que flipáis. Cinco hielos negros no repetidos. Bueno, le han tocado más hielos negros. Le han tocado ocho, ¿no? O siete, siete le han tocado. O sea, el pulso estaba guapo. Es que feo. Bueno, no es tan feo. No, no es tan feo, ¿eh? Parecía más feo al salir del cascato. Estos vídeos me están gustando más grabarlos. ¡Eh! Primer hielito negro para Backfrast y Ana. Me está gustando más grabar estos vídeos en directo que yo solo en mi cuarto. En plan, mola más interaccionar con el chat. No sé cómo quedará luego en YouTube, pero bueno. Mi gente de YouTube, que ahora soy streamer, que os tenéis que pasar a Twitch. Que os lo tengo dicho. Es que os crece la tula, pero es que no se vienen. ¿Os ha crecido la tula, chavales? ¿Eh? ¿Os ha crecido la tula o no? Desde que me veis en Twitch. Kevin, yo también te quiero. Ya, le estoy sacando una castaña de alfa packs de mucho cuidado. ¿Cómo que no? Vale, haz a ese chaval. 90 centímetros casi... Claro, ponedlo en... Ponedlo en plan publicidad. Típica publicidad de las páginas estas. En plan, es que no se enseña bien inglés. ¿A dónde vas con ese monstruo, Miguel? De 1 o 2 centímetros. 18 centímetros. Le ha crecido tula hasta las chicas, el chat. No os digo más. No os digo más. No te lo tomes personal para hacer telo. Mira, el bug leñador. Ese está guapo. Mira, ¿veis? ¿Veis el Nightbot? El Nightbot no está mintiendo. Está diciendo las medidas de las tulas originales. Le ha crecido el clítoris. El problema es que el inglés se enseña mal y punto. Ojalá me toque cero calvo. Ese es del Battle Pass solo. Vale, vi el amarillo. A ver, esta skin mola mucho. Pero sí que es verdad que es un canteo llevarla. Yo tengo la cabeza y en las killcams he decidido quitarme la en plan... Y mira que me gustan las skins cantosas, ¿eh? Pero es que la amarilla es muy cantosa. No, hay algunas skins, chicos, que no salen en tienda. O sea, hay muchas skins que no... Sobre todo legendarias y épicas. No las podéis comprar en la tienda. Aún seguís buscando novia en el chat. Busca a mi wey para quemar el carro. Esta cabeza está guay, pero duplicada. Oye, vaya desastre para Copen y Marcus. Yo lo siento. Estoy intentando poner aquí... Chicos, perros. No evitamos los perretes. Bueno, los que habéis votado que no salen hielos negros, no, obviamente. Pues no para compensar, pero... Otra vez esto. No, no. Waifus no. Perros. Ahí, perretes. No, waifus no, he dicho. Venga, tío. Venga. Venga. Lauren, hazme un emote otaku y lo meto, te lo juro. De esos, en plan... Para que el Hitorio está tranquilo. Oye, esa skin está muy guapa de nuevo. Nada. Busco cromosoma XX. Tío, que no salen alfa packs. O sea, alfa packs, que no salen hielos negros. Tío, es que llevo mucho tiempo en directo. Llevo seis horas. Ya no sé ni lo que digo. Perfecto, Laura. ¿Cuántos quedan? Pues vamos a ver cómo está el tema de la apuesta. Yo creo que quedarán menos de cien, eh. Uy, ciento uno. Casi, casi. Tienen alfa packs, cuatro hielos negros. Yo creo que podéis ir desempolvando la billetera. Porque os vais a quedar sin dinero, los que habéis apostado, eh. Busco cinco hielos negros. Cuatro. A ver. Encantadísimo. Porque esta skin a mí me flipa. Pero a la gente no le gusta. Ahí lo tienes, una clase. Porque yo soy main clase. Todavía es con todo. Esa nomad está guapa, eh. Busco a Nemo. Mucho duplicado, eh. Sanguitia. Tú aquí no apuestes. Tú ahí, tranquili. Bueno, apuéstate algún día, monedas. Main clase y main fucio. Nefasto. Solo soy main clase. En ataque no tengo main. Me gusta mucho este camo. Azulito. Antaxi y borderline. Una lástima no haber apostado más. Nada, eh. Vaya para co-opening. Ya lo siento, Marcus. Por eso es que no te toca nada decente. Pero ¿quién usa esa pistola? Si es mejor la otra. Ayúdenme a hacer una ecuación. Oye, échale un cable. Yo tengo la skin y la cabeza de Clash. Los hay con suerte. No sé si habrá. Hay skin. Pero skin de arma. Hay skin de arma para ese uniforme de Clash. Oye, qué caballera más horrible, eh. Con ese uniforme. Pero se camufla. Esa caballera se camufla mejor con ese uniforme. Ay. Qué desastre. Los drops tardan 24 horas en llegar, García. Juan, llevamos un hielo negro. El de la pistola de... El de la pistola. Estás muy guapo y menor que 3. Sí. Ay, precioso. Ese se ha sonado, ¿sabes? Mira, nos acaba de contestar Marcus. Lo voy a contestar. Dice que no le habla el de los eSports. O sea, nada. Ya me lo intuía yo. Esto no es justa. Ya, ya, no sé. No sé qué ha pasado. Rocahard. Muchas gracias por esos 100 bits, brodel. Me ha dicho Marcus que estaba jugando al God Simulator. Eh, juegazo. Juegazo. No sé si lo hemos jugado en directo. Creo que no. Porque ya me lo pasé en su día. Pero, juegazo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Oye, esto mola. Vale. Chapucería. Sí, ahora voy a jugar ranked, chicos. Después del pack opening. Vamos, pa. Ahora me voy con el David a jugar ranked. Skull Reign. ¿Eso no era una Season? Bata de conejo. Nada, eh, chavales. Estoy deprimido con tanto común. Calvo. Calvo. Gracias, gracias. A veces me dan ganas de meterte. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Me abres dos de Nibin ahora, chicos? Abro a partir de 150 alfapux. Me dan 56. ¿Podrías dañar a una mujer? Jamás. 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 Porque además ese arma no tiene hielo negro. O sea, que eso es lo mejor que puedes tener, yo creo. Tremendo, tremendo. ¡Vamos! Hielo negro, Balcán. Duble. Aún hay posibilidades, chicos. ¿Vas a dejar de darme como un esjo? Buenas noches, fraluro. Es que estoy súper tarde. Yo pensé que era más pronto, eh. Se me ha ido un poco el salto al ejército. Ojo. ¡Oh, mini! ¡Vámonos! El de Kali, eso está muy guapo. Buenas, muy guapo. Estás muy guapo, por cierto. Buena... Modera, ¿qué te has hecho? ¿Modera? ¿No? Ah, moder. Vale, de moder. Vale. La única vez que veo en sus directos me descojono. Un besito en el sin esquinas. Pues un besito en el milarrugas. Bueno, Laura es moder. Laura lleva con nosotros. Pues no sé. Se pone exclamación follow eso. No sé cuánto tiempo ya. Se va siguiendo. Se acaba de un año, debe de llevar. Es que me parece súper sencilla. Ocho meses. Cerca de daño. ¡Eh! Tercer hielo negro, chavales. No digo nada, pero puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir que salgan dos hielos negros. Orgullo de Arce. Puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir. Ah, vale, Laura. Lo típico. Lástima que sea en esa escopeta ya. Ojo, chat. Qué pena que sea en este arma. Temblad. ¿Cuándo me darías la skin entera de Knock? Pero bueno, tengo el uniforme entero. Eh, ¿cuánto me darías? ¿Me darías por la skin? Nada, tío. Si yo no juego, no se juego o no. Nada, nada, nada. Uy, este me gusta un montón. Temblad que... Ahora los épicos vais a llorar, ¿eh? Porque los puntos... Llorad. Uy, uy, uy. Estáis llorando, ¿eh? Más tenso que ayer con la Nomad. Disparando lo que estaba defusando, ¿eh? Más tenso que ese momento. No os digo más. Ojo. ¡Yiii! ¡Madre mía! A ver, ¿quién? El porcentaje mayoritario estaba en... Un 61% ha dicho más de 5 hielos negros. 5 más, claro. Uy, 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 uy. Se los estamos abriendo a Marfus. Por lo menos no soy el único pringado con mala suerte. Y acabe que... Este es... Uh, legendario. Ay, tremendo. Me encanta esta skin. Me flipa. Me parece incluso más bonita. Bueno. Sí, me parece más bonita que la de Elite. Uy, 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 uy. ¿Cuántos paquetes de drop se pueden conseguir en los tres días? Pues depende de las horas que voy a hacer stream. Otra vez, Angie Pues si ya te lo pasaste 22 alfa packs Para un hielo negro En serio, Miguel 3 hielos negros Y 2 repetidos El hielito nero Para Marco El chat que había apostado Ya les podéis ir pagando Soy adicta Otra vez la gargola, tío Pues se puede ser más desgraciado que yo Ya podéis ir cerrando apuestas Obvios empates Si son 5 No, no, no Qué fea esa cabeza 5 hielos negros Y creo que unos repetidos Solo, ¿no? Nada mal Vamos Además que no debían de quedar Es eso, no debían de quedar casi alfa packs Como toque otro me descojono No sé por qué eso es épico El duplicado no cuenta Nada No, no, no Al principio he dicho 5 hielos negros O más Por eso pone 5 más Esa es tan guapa Esa es tan guapa, eh ¿En serio? Eso es épico, tío Pero tío Son tan bonitos Pues esto ha sido todos los pack openings ¡Gracias! 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 ¡Gracias!